Ok, voy a seguir entonces con, creo que esta es primera vez, ocho cubanos. Buenas tardes, ocho cubanos. Sí, buenas tardes. Darwin, este creo que es la segunda directa que veo tuya. Ok, ocho cubanos, antes que empieces, te voy a preguntar de dónde lo estás viendo. Ahora mismo es de Colombia. Es de Colombia. Ok, es de Colombia. Te voy a hacer la misma pregunta que le hago a todo el mundo, a personas que no les gusta. ¿En Cuba hay una dictadura? Sí, se puede decir que sí. ¿Se puede decir que sí? Sí, porque depende del punto de vista en que tú lo mire. Ok, de un por ciento, de un por ciento de cero a cien por ciento, donde cien por ciento es una dictadura y cero no lo es, ¿dónde tú lo ubicas? Donde yo lo ubico, por arriba del sesenta por ciento. Sesenta por ciento, es decir que tú consideras que hay partes dentro de ese sistema maquiavélico que hay dentro de Cuba que nos oprime a todos nuestros hermanos. Hay una parte que tú consideras que no es una dictadura. Ok, perfecto. Hoy estamos hablando sobre la influencia negativa y el capítulo uno es el protestón cubano. Creo que estabas escribiendo por el chat que eres el primo del protestón. Yo creo que influencia negativa somos todos cuando damos un discurso como que toca a ver. Ajá. ¿Qué discurso es que nos vamos a dar? A ver, mira, nosotros queremos vivir en democracia. Esto voy a decir rápido, eso es el primo del protestón. Sí, sí, yo lo vi ahí. Yo fui el que contacté con Juan Antonio para que le hablara con el protestón. Y yo tengo una idea distinta. Y me parece que tú, en esa idea que yo tengo distinta, me parece que no entras con el discurso que acabas de hacer. Ok, vamos a hacer una cosa, un momentico, porque tengo muchas personas que quieren entrar. Te voy a dar un minuto y treinta segundos para que hables. Ok, el tiempo que no entiendas y yo... Después entramos en el debate. Yo te voy a explicar y después tú entras en el debate. Es decir, tú no puedes decir que tú estás en democracia o que tú aplicas a democracia cuando atacas a otra persona por el trabajo que hace. Es decir, tú estás atacando a otra persona de influencia negativa o no, lo estás reciclando porque tú piensas que está mal o no, en vez de respetar el trabajo. Es decir, lo que debemos hacer los cubanos es sumar, no restar. Y lo que acabas de hacer, resta más de lo que es dejarlo a él y decir lo que él quiera. Tú puedes tener un punto de vista distinto y puedes tener tu punto de vista, pero no tienes por qué avanzarte de nadie para decir que es negativo o que su trabajo es negativo. Porque yo puedo decir que con la foto de entrevista tuya, tu trabajo también es negativo. Entré en la primera, fue súper negativo, lo entré más. Entré ahora porque pasaron en el link porque estás hablando del trabajo que te estoy. El proyecto no hace algo que tú no haces. Es decir, pone 10 gente en la pantalla de distintos tipos de vistas, de distintos puntos de vista y todos pueden hablar libremente. Tú no lo haces, tú estás controlando, tú estás controlando el sistema. Tú quieres que la gente diga lo que tú quieres oír. De hecho, a mí me está poniendo 90 segundos por eso. Porque quiere que la gente diga lo que diga la señora adelante, que es lo que tú quieres oír. Entonces, ¿dónde está la democracia? ¿Dónde estamos sumando? Sí, por eso es que por 60 años han cogido ventaja, el lado allá se ha cogido ventaja todo el tiempo y no hacen una acción efectiva. Porque piensan que los que están del lado allá, no piensan. Ustedes son más inteligentes, pero siempre ganan jugarse de derecho. Y ya, me quedaron cuatro segundos. ¿Le puedo responder, Garwin? Ok, déjame responderle yo, porque él prácticamente me dijo... Después te lo vas a decir algo, pero bueno, yo lo que te voy a decir, en primera, la democracia trata sobre eso. La democracia trata sobre yo de decirle a una persona que no estoy en acuerdo con él. De decirle a una persona que yo creo que el trabajo que hace no es correcto. Eso trata de democracia, porque si no sería una dictadura. Si yo no le puedo decir a esa persona que su trabajo no es correcto, que su trabajo, para mí, es mi opinión personal, estaría en una dictadura, porque si lo hago, entonces me meten cuatro palos e iría para la cárcel, ¿correcto? Entonces, la democracia y las libertades trata sobre eso. Lo que hago yo, pregúntale, Juan Antonio, puede estar presente aquí, que aquí yo entro a todo el mundo. Y no es que entre, sino que le... y no es que ponga tiempo, es que tengo el estudio lleno y tengo ahí personas tratando de entrar, por eso te puse 90 segundos, pero no va a ser a ti, va a ser a todo el mundo. Empecé con la muchacha, pero ya se me llenó el estudio completo y entonces ahora sí le voy a poner tiempos a todo el mundo. Esa es en primera... ¿Por qué te puse los 90 segundos? Que te lo voy a poner a todo el mundo por igual. Otra cosa, si queremos hacer algo, yo sé, yo sé muy bien, muy, pero requeté muy bien que tenemos que aprendernos a escuchar entre todos. Por eso yo escucho y veo al mundo, por eso yo escucho y veo al protestón. Pero eso no significa de que yo no haga una crítica sobre lo que está haciendo el protestón o sobre lo que está haciendo el mundo, o que el mundo o el protestón me puedan hacer una crítica, o tú mismo que estás aquí haciendo una crítica sobre lo que yo hago. Y yo te lo acepto, sinceramente. Esa es tu forma de pensar. Esa es tu forma de ver. Ahora, yo personalmente... Déjame terminar. Un momentito, disculpa. Yo personalmente creo que lo que está haciendo él es restándole a la causa cubana, porque en el primer momento nosotros tenemos un bulto de personas que están muy confundidas en el medio y el protestón cubano. El tipo de trabajo que hace, a él no le gusta que se lo digan, pero yo se lo tengo que decir. El tipo de trabajo que hace, la forma que enfoca las cosas, tiende a confundir más que aclarar. Nosotros tratamos aquí, en cubanos canadienses, por una Cuba democrática, tratamos de aclarar ciertas y determinadas cosas. Por eso es que traemos esto de la influencia negativa. Desde nuestra perspectiva, yo puedo ser una influencia negativa para ti, pero desde mi perspectiva, esa persona es una influencia negativa. ¿Por qué? Porque resta más, quita más de lo que da. En fin, yo nunca he visto una directa del protestón cubano diciendo, bueno, hoy nos vamos a sentar aquí a hablar de una estrategia, una estrategia para liberar a Cuba. No, 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 no. Hoy nos vamos a sentar aquí a hablar mal de este. Hoy nos vamos a sentar aquí a hablar mal del otro. Hoy nos vamos a sentar aquí a hablar mal de la protesta de no sé quién. Hoy nos vamos a sentar aquí a hablar de la protesta de no sé quién más. Por eso es que yo digo que él resta más. Él no. Todo ese grupo resta más. Un momentico, Juan Antonio. Juan Antonio va a decirte algo. Sí, sí, sí. Voy a salir dos segundos a buscar algo. Tú recuerdas una directa. Tú recuerdas una directa que tú le dijiste, creo que a Ferrer, que la democracia empezaba, es decir, terminaba cuando tú pasabas a ofender y a violar los derechos de otros, ¿no? Sí, es muy cierto. Sí. Ya, ahí. Vale, escúchame, yo tengo otra postura y te la voy a explicar ahora lo más rápido posible. Mira, te comento algo para que no malinterpreten a veces las palabras de las personas. Mira, hay cosas que pasan a ser negativas cuando son mentiras. ¿Me entiendes? Mira, puede haber una buena intención en un hecho, pero si en esa buena intención tienes un desconocimiento de la historia, en vez de hacer un bien estás haciendo un mal. Cuando tú hablas, por ejemplo, mira, una de las discusiones que he tenido mucho con el protesta no ha sido el tema del embargo, ¿me entiendes? Si el protesta va a ser una marcha a favor del embargo, le está enseñando a la gente que el embargo es malo. O sea, está haciendo una influencia negativa. Pero... Un segundo, mira, ahí basamos en la influencia negativa. La influencia negativa no es más, mentira es una influencia negativa. Ahora tú coges, ahora tú coges, vamos a quitarlo un poco. Tú vas a dejar una noticia del 2007. Una noticia del 2007 de una manifestación en Cuba y la pones en el 2020. Y dice que el pueblo de Cuba se entró en la calle. Estoy mintiendo que el 2020 hubo una cosa que fue del 2007. Está escuchando una mentira. Está escuchando como un mentidoso y nosotros los opositores somos lo mentidoso. Pero entonces, la pregunta... Un momentico. Un momento, un momento. ¿Es negativo? A ver, el embargo es algo positivo. Porque el embargo va hacia el gobierno de Cuba. Hacia la escura. Mira, yo voy a decir... Voy a dar mi opinión con respecto al embargo. Para ti, para el protestón y para todo el mundo. Voy a dar mi opinión con respecto al embargo. ¿Ok? Y después te voy a tener que despedir porque tengo muchas personas que quieren entrar. Mira, yo creo en la libertad. Yo creo en la democracia. Yo creo en el respeto. Yo creo en todas esas cosas. La creo. Ese paquete lo creo junto. Por eso es que yo pertenezco a una asociación que se llama Cubanos Canadiense que quieren una Cuba democrática. Para llevar todos esos valores para allá. ¿Qué? Que nos han sido arrebatados por 61 años. Esa es una. Número dos. Si yo creo en la libertad. Si tú me pones y me quitas la libertad fuera del factor y me dices no, el embargo Cuba-Estados Unidos, yo lo vería mal. Sinceramente, lo vería mal. Pero cuando yo digo la libertad, Estados Unidos tiene la libertad de creer y de hacer con su economía, con su pueblo, lo que le dé la gana de hacer. Eso en un derecho universal se llama la autodeterminación de los pueblos. Es decir, Estados Unidos tiene el derecho de autodeterminar y escribir su historia. Es decir, si Estados Unidos quiere poner un embargo, es su problema. Yo no puedo decirle a Estados Unidos, quítalo, porque esa es la autodeterminación de ella. Ahora, ¿qué sucede en Cuba? Que no existe ese derecho. Cuba no está escribiendo su historia. Cuba se le está arrebatando su historia. Una tiranía sangrienta que hay ahí por más de 61 años. Entonces, cuando tú me vienes y me dices a mí, si yo creo en el embargo o no, yo creo que Estados Unidos tiene el derecho y la libertad de hacer con su economía, con sus empresas, lo que le dé la gana de hacer. Aunque dañe otra vez eso, porque va en contra de un conflicto contra lo que yo pienso, que es la libertad. ¿Entiende? Pero en Cuba, pero ahí es donde empieza el problema, que en Cuba no hay libertad. Pero es que tienes un error de concepto. Ah, y va, ok. Tienes un error de concepto. Y es lo que le pregunté a Juan Antonio hace un momento. Si tienes el derecho de ser democrático, el derecho de reclamar tus cosas, mientras que no empieces tú a violar otro derecho. ¿Pero cuál es el otro derecho? Es decir, Estados Unidos tiene el derecho de hacer con su economía lo que él quiera. Pero cuando empieza a intervenir en otros mercados, en otras empresas y en otros países, ya entonces está violando ese derecho. Ya no es. No, ya no es. Estados Unidos, Estados Unidos, espérate un momentico. Ayúdame, antes de que tú me vayas. Pero es que déjame terminar. Déjame terminar, hacer un paréntesis ahí antes que termine. Estados Unidos tiene el derecho de decir, yo no comercializo con personas que comercialicen con una dictadura que viola los derechos humanos. Él tiene ese derecho. Así de sencillo. Es su derecho y nadie se lo puede prohibir. ¿Y tiene derecho a montaña? ¿Eh? Y tiene derecho a montaña. Mira, si tú tienes una empresa en territorio americano, por supuesto que tiene derecho a montaña. No, pero es que a montaña la empresa en territorio americano. Bueno, yo te invito. No, personalmente creo que Estados Unidos tiene el derecho de hacer con su economía. Entendeme, entendeme. Es de vagano. No lo estás dejando al aire. Y entonces me estás dando tiempo un poquito y no me estás dejando al aire. Si no, te da más tiempo que todo el mundo. Yo me estoy cayendo cuando tú hablas. Sí, pero atiéndeme. Escúchame un momento. Tú estás teniendo más tiempo que todo el mundo. Yo te invito a que usted lea las cinco leyes, las cinco leyes que enmascaran el bloqueo. Las cinco. Las cinco. Las cinco. Y cuando usted lea las cinco leyes que tú enmascaras el bloqueo, yo te invito a que tú hagas un programa sobre eso. Y entonces vamos a... ¿Un programa sobre eso? No, pero leete a las cinco leyes. Leete a las cinco leyes porque te leíste una sola. Leete a las cinco leyes que enmascaran eso. Y leete a las causas y los efectos. Y por qué fue que pasó toda la historia. Y por qué de dónde fue que empezó. Porque aquí nadie dice que el embargo empezó a ser 58. No, el embargo empezó desde mucho antes. El embargo empezó desde Batista. Yo he dicho eso y aquí lo hemos hablado aquí. Y después se recrudeció. El embargo empezó desde Batista para apretar a la basura para que Fidel ganara. Ese embargo era bueno. Ese embargo ahora es malo. No, es que ningún embargo es bueno. Es que ningún embargo es bueno. No, pero los comunistas dicen que el embargo tiene bueno. Es que el de CUP lo dice. Ningún embargo es bueno. Y mucho menos uno que tú estás dedicando a 61 años. Estás dedicando a que una cúpula de dirigentes supuestamente pase en trabajo. Pero no es eso lo que pasa. No, no, yo entiendo eso totalmente. Ese embargo lo que ha hecho es afianzar el poder de esa cúpula y unir a un pueblo que tienen atrás engañados. No, unirlo, unirlo bajo un solo concepto. Ok, ocho cubano. Ocho cubano, escucha un momento. Mira, sinceramente yo voy a tener que dedicar otro programa al embargo. Léete las cinco leyes. Léete las cinco leyes. No, 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 yo lo voy a dedicar. Yo lo voy a dedicar porque es un tema sensible. Léete las cinco leyes y después si quiere me invita. O antes de ir a mi teléfono. Tiene el problema con eso. Y hacemos un debate sobre eso. Pero léete las cinco leyes. Ok, también. Yo voy a leer eso y mucho más voy a leer. Pero escúchame un momento, ocho cubano. Escúchame un momento porque, mira, nosotros tenemos reglas aquí y nos estamos desviando del tema. Y hay personas que están afuera que sí quieren hablar sobre el tema. Ok, te agradezco muchísimo. De verdad que sí que hayas entrado. Y vaya, y te deseo que pases muy buenas tardes. Y que pronto estés por acá para debatir en otros temas. Si te da la gana, entra. Aunque no te guste. No, no, yo te dije. Léete las cinco leyes del embargo. Tú me llamas y debatimos sobre el tema. A ver, hermano. Cuídate mucho. Suerte. Que pases muy buenas tardes, ¿ok? Volvemos, Rodríguez. Siguen confundidos. No hay ningún bloqueo. Sí, es embargo. Yo no me canso de decir lo que es embargo, caballero. Voy a entrar a Jorge Luis Medina. Tío, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? El papá del protestón. Jorge Luis Medina, ¿de dónde lo estás viendo? Desde Venezuela. Es el padre del protestón. Ah, es el padre del protestón. Es el padre del protestón. Sí, mucho gusto. Tengo la posibilidad de ver a Juan Antonio en dos oportunidades. Uno de una forma en el canal del protestón con ecuanimidad. Y otro de una forma desesperada que me llamó la atención porque se comportó así en el canal del ISF Ávila con su gesto. Mira, yo quiero hablarte de tres cosas que te voy a dar en un momento. Hablas de democracia y creo que no sabes. Un momentico, un momentico, un momentico. Déjame hacerte la pregunta que le hago siempre a todo el mundo. ¿En Cuba hay una dictadura? En Cuba, para mí, no hay una dictadura. Para ti hay un gobierno con una línea política, la cual ha sido respaldada por la votación en reiteradas veces por su pueblo. Ok. Entonces, ¿tú no consideras que eso es una tiranía lo que hay? Sí, yo da lo que hay en un gobierno. El gobierno es todo lo que sean gobernantes. Son los que están rigiendo y a través de votaciones, que te aseguro, por lo que tú dices, cuando tú estuviste en Cuba, votaste por ese gobierno. ¿Correcto? No, yo nunca. Antes de ponerte el cronómetro para ponérselo a todo el mundo, yo nunca voté por ese gobierno. Yo voté por alguien. Dices que mientras estuviste allí, le ibas contra, no contra el gobierno, sino con los dirigentes cercanos. Por lo tanto, era lo que votaba, era lo que yo votaba, ¿no? Yo votaba al no sé quién de la subiscripción ahí, que se yo, contra ese que yo iba, porque yo nunca voté por Fidel. Yo nunca voté por alguien. No, 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 yo te digo, ¿votaste o no votaste? No, no voté por el gobierno, voté por alguien que estaba ahí. Bueno, bueno, entonces fuiste avalando la política de la zona, pero después la avalaste. Bueno, de hecho, un momentito, te voy a poner el cronómetro para que desplegues tus ideas y así no te interrumpir. No, no, yo no tengo ideas, simplemente en la introducción te dije. No, 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 dime las tres cosas, pero en el tiempo cronometrado que le estoy dando. Ok, tranquilo, tranquilo. Mira, hablaste del concepto de democracia, pero democracia es coexistir con el otro respetando sus ideas. Entonces dice que si la influencia del protestón es negativa, que no te ayuda. Entonces será que tus ideas no son convincentes porque tú crees que las ideas que exprese alguien debaten las tuyas. Las tuyas no tienen solidez. Hablaste de que el embargo de que sí es correcto. ¿Cómo tú crees que si por año se lleva la votación del embargo a Naciones Unidas y más de 150 países están en contra? Entonces, ¿tú crees que eso es correcto? ¿Tú crees que una sanción es correcta? Pues si tú me dices que una sanción es correcta, entonces yo me callo. Y entonces hablas de la disfunción del convencimiento. No, usted deja que cada cual. Por eso existe el libre albedrío. Usted toma la decisión y el camino que quiera tomar. Y que tus ideas sean las que... Jorge Luis Medina Tiu se acaba de... ¿Se le cayó el internet? Por culpa del bloqueo. No necesité los 90 segundos. Ya yo tuve tiempo. Yo tengo nivel de síntesis. Ok, perfecto. Ok, voy a empezar por ahí. Voy a empezar por ahí. Yo dije que yo nunca dije que el protector no me ayuda a mí. No ayuda a la causa cubana. Es lo que yo dije. Yo a mí no. Él no me tiene que ayudar a mí. Yo sé muy bien lo que estoy haciendo y sé el camino que estoy haciendo. Y sé por dónde estoy enfocando mis tiros y mis cañones. Sé por dónde van. Disculpa. Disculpa. Graba. Graba lo que tú dices para que tú veas. Porque si tú dices que afecta a la causa cubana, entonces ten tú los argumentos que los rebatan sin tener que nombrarlo. Porque yo a personas como tú y como Juan Antonio no los nombro. Lo digo los innombrables porque yo no le hago publicidad a nadie. Pero yo no estoy haciendo publicidad a nadie. Y ya el protestón es tan importante que tú lo pusiste ahí. No, yo mira, te voy a decir una cosa. Mira, mira, te voy a decir una cosa. Yo no le hago publicidad a nadie. De hecho, yo no estoy hablando. Mira, escúchame, porque voy a volver a hablar otra vez y lo vuelvo a decir porque las personas se confunden. Yo no estoy hablando del protestón. Yo estoy hablando del trabajo que está haciendo el protestón. Yo no estoy hablando como persona a persona del protestón. Estoy hablando del tipo de trabajo que está haciendo. Y entonces, ¿por qué tú hablas del gobierno? ¿Por qué tú hablas del gobierno de Cuba? Entonces, yo no hablo del gobierno de Cuba. De hecho, yo hablo de la dictadura de Cuba. Yo nunca he dicho del gobierno de Cuba. A ver, el trabajo. Mira, esto que sucede no es correcto. Entonces, ¿por qué lo tipifica? ¿Por qué le das un juicio de valor? ¿Por qué lo clasificas de una forma? Si tú lo que dices es que tú valoras el trabajo, entonces no tienes por qué decirle tiranía. Decir, el gobierno de Cuba se manifiesta en forma negativa. Porque tú eres el primero que hace enjuiciamientos y juicios de valor. Escúchame un momento. Yo no estoy haciendo ningún enjuiciamiento porque no voy a darse el tema. Yo creo que tú tienes un problema entre tu boca y tu oído. Escúchame, Jorge Luis. Si no te voy a poner mute porque no me dejas hablar. Escúchame un momento. Mira, primera, yo no estoy haciendo un juicio porque no voy a dar sentencia. Esa es en primera. Segunda, voy a hablar porque tengo el derecho de hablar. Es decir, si nadie quiere hablar, yo sí voy a hablar. Y voy a decir lo que pienso sobre un tipo de trabajo sobre la base del respeto. Que esa es la democracia. Yo nunca dije que el embargo es correcto. Yo lo que dije es que si Estados Unidos tiene libertad para hacer lo que le dé la gana. Y para mí eso es lo correcto porque de eso trata la libertad. Esa es en primera. Y el libre albreído, si no, si tú sabes lo que es el libre albreído, pregúntale a la dictadura de Cuba como está doctrinando a nuestros niños en cada clase que dan cuando le ponen un contenido político ahí a ver si eso es libre albreído. Que incluso traumatizan a las personas que incluso estando afuera del país, estando afuera del país y no me vengas a decir que es mentira, tienen incluso miedo de hablar y de decir los horrores que vivieron dentro de Cuba. Ok, entonces eso no es libre albreído y hay que empezar a demostrar a las personas que pueden perder el miedo porque hay personas que están en países libres y sin embargo no son libres por dentro y conozco un montón de eso. Y de esta manera. Me das un minuto, me das un minuto, me das un minuto. No te puedo dar un minuto, Jorge Luis, Jorge Luis. Sí sentencias, sí sentencias porque dices que es dictadura. Sí sentencias porque dices que es dictadura. Y entonces te invitaría, te invitaría a que busques en un diccionario. Eso se llama. Te invitaría a que busques en un diccionario. Si me permites hablar yo te deje hablar. No utilicé mis noventa segundos. Ok, ok. Te voy a poner un minuto. Te agradezco, Jorge Luis, eternamente de que hayas entrado por aquí. Tenemos reglas y tenemos cosas que hacer. Ok, aquí hay un montón de personas que tengo que respetar también y te he dado tiempo suficiente para hablar. No, gracias, te doy gracias. Pero te invito a que busques un diccionario y que aprendas lo que es libre albedrío. El libre albedrío no te lo da el gobierno, es personal. El libre albedrío es personal. Si quieres saber lo que es libre albedrío, busques un diccionario. Pregúntele a Lidier que está en Cuba que no lo dejan hacer un libre albedrío porque la dictadura no lo deja salir de Cuba. Entonces, si vamos a hablar del libre albedrío es que tú haces lo que tú entiendes. Estás en capacidad de tomar la decisión que tienes. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme permitido entrar a tu canal. Sigue con tu trabajo. Todas las formas de lucha son aceptadas, pero siempre cuando hablen, hablen con una base lógica. Aparte, el consorte que tiene creo que no te ayuda porque es una gente bastante errática y habla con conceptos equívocos. Luis Medina, mira, por eso es que caemos en eso. Mira, en vez de decirle consorte, dile el compañero, dile el hombre. No, no, consorte. Consorte la palabra está bien utilizada. Te remito al diccionario de la Real Academia Española. Te remito al diccionario de la Real Academia Española. Ahí vamos a encontrar consorte. Consorte está con tres también. También responderla con... Tú estás hablando de punto de vista de la jerga cubana. Yo no te lo estoy hablando porque ahí lo que quiste es corroborar. Tu bajo nivel de conocimiento y tu léxico tan estrecho que tiene. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Vamos a responderla con esa ya. Mira, la palabra consorte significa matrimonio. Y tío, no somos matrimonio, no somos marea. Dicho un matrimonio es punto de vista de idea. Desde el punto de vista... A ver, Darwin, la primera. La palabra consorte significa matrimonio. Ok, muchas gracias, de verdad que sí. Muchas gracias. Tienes problemas de conexión. Él dice que busca la palabra en el diccionario. Que busca entonces la palabra dictadura. Si no, parece que no tiene conocimiento de dictadura.